La nueva carta de la Selection Box, Onomatopar, le da un muy buen soporte al deck de Utopía. Básicamente es el sustituto de la habilidad anterior, la habilidad que era bien rota. Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Vamos a ver lo que es este nuevo deck. Lo estoy construyendo en base a los resultados de Duel Links Meta, eso quiere decir los que han llegado a Rey de Duelos y todo eso. Entonces, la mayoría tiene aumento de vida alfa, para los que digan Ah, es mejor con la habilidad de unión definitiva, pues hasta el momento nada más una sola persona ha logrado hacer algo bien con eso. Y todos los demás, aumento de vida alfa, o ganancia revestida, algo así. Entonces, esta es la versión que digamos más poderosa y la única versión que ha llegado a topear en varios torneos. Vale, ¿qué es lo que contiene el deck? Primero que nada, tres copias de Onomatopar, la cual descartes una carta y te puede buscar dos monstruos diferentes, o bueno, categorías diferentes, entre estos cuatro monstruos que tenemos, los cuales uno, por turno te puede invocar de manera especial desde la mano a cualquiera de los monstruos también. Este se puede invocar por sí solo y aparte también te puede revivir, entonces por eso es que es el más importante, por eso tenemos tres copias. Y este también te permite invocar a otro monstruo, su baba o gagaga, desde la mano, así como el primero que vimos. Pero aparte, se puede revivir a sí mismo si es que controlamos a un gogo, dododo, algo así. Entonces, este wey como tiene todos los nombres, siempre que está en el campo puede revivir a este wey y ya automáticamente es un exit 4. Aquí un consejo es, si logran convocar a los tres, ahorita lo van a ver en las repeticiones, cómo se pueden tener los tres en el campo, la recomendación es hacer un exit con estos dos weyes, un exit que pueda tirar al cementerio a los dos, como por ejemplo Dark Rebellion, y una vez que ya están en el cementerio, el efecto de este revive a este wey y este wey se revive porque este wey está en el campo. Ya tienes otro exit 4, además que dejas al subabancho para otro turno. Vale, la sister, muy importante también, ya que copia los niveles, bueno, lo suma más bien, y nos permite hacer otros exits, los exits 6. Además que cuando decimos que de manera normal, nos puede buscar una carta gagaga desde el deck. Entonces tenemos gagaga venganza que puede revivir una carta, o el relámpago que puede destruir una carta si es que hay un gagaga en el campo, entonces podemos invocar a esta y destruir una carta en el campo. Entonces, si quieres usar este efecto de búsqueda, lo que te recomiendo es tener a subabancho para que se pueda él solito invocar de manera especial y ya tengas un exit 6 en el campo. Vale, las demás cartas, básicamente como el deck es susceptible a disrupciones, ponemos un montón para quitar back row o defendernos del back row. Pero bueno, estas las pueden sustituir por las staples que ustedes deseen, no importa qué. Ahora sí nos vamos a lo que es el extra deck. Primero, los exit 6 pueden poner los que ustedes deseen. Yo estoy poniendo a Beatriz, ya que sí hemos probado que es mucho mejor para defenderte, en lugar de el escarabuz más el hexaviru. ¿Por qué? Porque este te puede desterrar una carta en el campo al tirar a Farfa al cementerio, aparte que te está acelerando un poco el deck. El otro nada más te puede destruir un monstruo de efecto. Lo chido del escarabuz es que te puede destruir sin seleccionar. Este es el único positivo, pero creo que ahorita no hay tantos monstruos que sean intargeteables. Entonces, por eso, esta es una buena opción. Y aparte, cuando se destruye, puedes convocar al Emery Hildo. Entonces tienes otra defensa más. Y aparte, cuando estuvo ahí se destruye, puedes robar una carta más. Entonces sí, mucho mejor para poderte defender esta cosa que el escarabuz. Y vale, hay 6 rangos 4, los que ustedes tengan, simplemente para poder destronar. Y el último es en caso de Ible. Y listo, ese es el deck. Ahorita van a ver unas cuantas repeticiones. Todas fueron grabadas en vivo. Si quieren ver más de ellas y cómo fuimos aprendiendo a jugar el deck, Los invito al canal del Twitch, Twitch slash Xenoblor. Links en la descripción. Y ahora sí, que se diviertan. Vamos a darle entonces primer duelo. Aquí estábamos probando con Robo del Destino, me parece. La verdad es que pueden hacerlo como ustedes deseen. También, como dije, aumento de vida alfa es lo más usado. Pero creo que Robo del Destino también puede ser una buena opción. Nada más que la gente juegue alrededor de él. Vale, empezamos con un no matapar. Sacamos a la sister y a este, porque ya teníamos al subabancho en la mano. Invocamos de manera normal a la gaga. Sacamos la venganza. Activamos el efecto del subabancho. Activamos efecto para revivir al utópico. Cambiamos de nivel. Hacemos exit a la Beatriz. Ojo, como ya había revivido con el otro, dije, pues de una vez lo uso. Y ahora sí, el efecto de este wey se puede aplicar. Y podemos invocar a los guantes. Invocamos a la mano gigante. Y tenemos dos exits muy buenos. Uno para negar efectos. Y otro para quitarle una carta del campo. Este es uno de los mejores turnos 1 que puedes tener con el deck. Vale, Exentruca nos va a destruir la carta boca abajo. Nada más de ser activo porque es prismática. Destruimos. Activa el Gaia Galopante. Va a invocar. Saca una cosa. Saca el Gaia. Gaia activa efecto. Le digo, nope, de una vez. Se lo niego. Nos destruye. Vale, no hay problema. Tifonazo. Destruimos la carta de una vez. La verdad es que daba igual. Ya con lo que tenía en la mano. Esa fue la que robé el tifón. Ya con lo que tenía en la mano. Ya era GG. Tenía la carta para revivir precisamente. Entonces ya era GG sí o sí. Tiramos a Farfa. Farfa quita la urbilla del campo. Revivimos. Revivimos al Sudabancho. Que puede revivir otra cosa. Y GG. Ya dijo, no, pues sí. Me puede hacer otro exit. O me puedes dejar dos monstruos nivel 4. Y listo. De hecho, ahí lo que yo iba a hacer era revivir al Utopic. Y el mismo Globe se iba a revivir por sí solo. Y ya con eso, Utopic y Globe hacían un exit. Y ahora sí. Teníamos triple monstruo en campo. Muy buenas jugadas. Nos vamos al siguiente duelo. Contra un Galaxy Ice. Aquí ya tenemos el aumento de vida alfa. Vamos a ver. Empieza con la habilidad, pero no puede invocar nada. Así que, uff. Suerte la nuestra. Empezamos con el Onomatopeira. Sacamos al Utopic y a este wey. Invocamos a este wey. Punto de avisa. No nos deja activar efectos. Digo, da igual. Relámpago. Destruyó la otra carta boca abajo. Nos hace prisión. Desgraciadamente somos dos guerreros. Así que sí, nos puede esterrar a los dos. Mi Paper. Carta boca abajo nada más. Tiene este wey. Tiene expedición de la galaxia. Saca otro vato. Aquí estoy esperando a que haga la habilidad otra vez. Saca el Galaxy Ice. Sacrifica. No sé por qué hizo eso. Yo hubiera quitado a los dos. Pero dijo, ah, bueno. Para destruirte la carta boca abajo. Di una vez activo. Prisión de hielo. Le saco otro Galaxy. Y lo retiro a los dos. Entonces, ya no tenías Galaxy. En el cementerio. Y por tanto, ya no podía hacer nada. Aquí la verdad es que es la Staples la que ganó. Pero bueno. La verdad es que fue una pelea de Staples. Y el más billetudo ganó. Nos vamos a otro duelito. Contra alguien que tenía nueve de racha de victoria. Dije, uy. Va a ser bueno. Pero desgraciadamente no sacó una buena mano. La verdad es que aquí fue la mala suerte de él. Después de nueve victorias. Konami le dijo. No. Ya no te voy a dejar ganar más. Así que nada más te voy a dejar. El que siempre quieres que salga en tu mano inicial. Pero ningún otro monstruo. Vale. Entonces empezamos con Onomatopar. Tiramos la venganza al cementerio. Sacamos a estos dos güeyes. Empezamos a invocar al Utopic. Utopic nos permite invocar a dos monstruos. Aquí yo la cagué. Aquí debe haber invocado por su propio efecto al Subabancho. Para poderlo dejar en modo de ataque. Pero bueno. Para que vean que el Utopic sí puede invocar a más de uno. Invocamos a el número pecado malévolo. Luego, luego nos quita al güey. Vale. No hay pecs. Suprex le puede buscar una carta. Y lo bueno es que buscó esta cosa. Y no la carta que le defendía. Entonces. Subabancho. Revive. Glove. Se revive por sí solo. Exit con los monstruos de defensa. Para dejar al otro güey 2500. Perdón. Y me armo un güey de 2500. Justamente. Para hacer OTK. Exacto. Con exactitud. Como dije. Lo ideal hubiera sido el Subabancho. Por su propio efecto. En modo ataque. Y ahora teniendo un güey de 1800. Y ya pude haber invocado a cualquier otra cosa. Con 2200 nada más. Perfecto. Un último duelo. Otro güey con una buena racha. Vamos a ver cómo nos va. Qué era. Ah sí. Este sí nos hace Libly. Precisamente. Demostrando el poder del link extra que tenemos. Nos deja Libly. Primero empezamos a destruir Backrow. Boom. Quitamos a Libly. Ahora sí. Disípulo de enlace también. O no vamos a topar. Descartamos al Farfa que ya teníamos. Y Farfa puede activar efecto. Ojo. Desgraciadamente lo sacamos en la mano. Así que de una vez. Lo quitamos. Hermana puede buscar el relámpago. Y de una vez digo. Relámpago. Pues ya qué. Destruimos. Era esa cosa. No puede hacer nada. Se invoca de manera especial. Exit. Beatriz. Desgraciadamente no va a poder hacer nada. Pero pues ya. El wey se rindió. Fue como que no. Pues ya me dejaste en blanco. Ya nada más tengo una sola carta. Más lo que robe. Ya no puedo hacer nada. Ante Beatriz. Y el otro wey de 500 attack. Y también creo que teníamos la carta para poder quitar del cementerio la prisión. Entonces sí. Estaba muy difícil que pudiera hacer algo. Y bueno. Nos vamos a un extra grabado por Kurama. Por cierto. Gracias por prestarme la cuenta. Este yo no lo jugué. Este fue puramente Kurama. Pero pues nos demuestra un poco el poder de las otras cartas. Uno va a topar. Tira otro no. Uno va a topar. Saca a la hermana. Saca al Utopic. Usa el robo. Aquí tiene robo en su deck. Para robar otras dos cartas. Invoca a la hermana para sacar al Venganza. Se invoca de manera especial el Juancho. Juancho revive. Hace exit con estos dos. Exit 6. El escarabajo. Ahí pueden ver. Ahora sí. El escarabuz. Cómo se prueban los escarabuz. Recuerden. Es no seleccionable. Entonces. Muy buena. Venganza revive. Exit 4. Cucaracha. Y por la venganza. Le aumenta 300 de ataque al güey. Y ya pueden negar. Alguna invocación no asistida. Y por lo tanto. Pueden negar la invocación por péndulo. Muy bien jugado ahí. Como dijo. Ah. Pues sí. Eres este güey. Seguramente eres Shang-Ching. Entonces. Muy bien pensado. Ahora sí. Saca dos monstruos. Va a ser Pendulum Chocan. Uf. Papu. De cuatro monos. Va a sacar triple dragón péndulo. Y ustedes saben lo que les va a pasar. ¿Verdad? Saca ese güey. Saca el burro. Y saca otros dos dragones. Cucaracha. Niega todas las invocaciones. ¡Pum! Para afuera. Donkey saca al acróbata. Invoca al acróbata. El cual puede buscar otra carta. Y aquí de una vez. Antes de que pueda hacer un exit o algo. Destruimos un monstruo de efecto. Y ya está. Ya no puede hacer nada en ese turno. Y pues bueno. Dos monstruos grandes. Con tres cartas en la mano. Y va a poder destronar en el siguiente turno. Y pues ya. Gano Kurama. Pero bueno. Ese es el deck. Como dije. Yo creo que ahorita lo mejor que se está viendo. Es usar otra habilidad que no sean las de Yuma. Usar aumento de vida alfa. Robo del destino. Lo que sea. Eso está en el momento de más competitivo. Pero aún así. No llega a tener la suficiente fuerza. Yo creo que le hace falta. Otros exits también. Digo obviamente. Si se pudiera alguna habilidad. Para poder sacar el Onomatopar. Por ejemplo. Rápidamente. Estaría muy bien. Le daría demasiada consistencia. Pero también necesitamos ya otros exits poderosos. Otros exits utópicos. Pero bueno. Díganme ustedes que opinan en los comentarios. Por mi parte. Eso será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejar el like si les gustó. También no olviden compartirlo con sus amigos. Para que vean cómo se mueve este deck. Para que vean. Qué es lo que le pueden hacer también en contra. Ya que no muchos van a tener el deck. Ahora sí me despido. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina